Pues vamos a pasar directo a la palabra esta mañana y le voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Y vamos a hablar hoy, el tema que vamos a hablar hoy es el tema de la perseverancia, que habla la Escritura acerca de la perseverancia. Y en ese tema de la perseverancia les voy a dar pues una noticia. El viernes antier a las 3 de la tarde ya se firmaron las Escrituras del nuevo edificio, ya, gracias a Dios. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y fue una prueba de perseverancia, literalmente fue una prueba de perseverancia. Gracias. En algún momento que haya oportunidad les platicaré todo el testimonio de toda la oposición y toda la lucha que hubo, que es increíble. Si se los platico no lo creen. Yo me dedico a eso, ese es mi negocio de los bienes raíces. Y era, nunca me había tocado algo así. Y fue tanto lo que tuvimos que hacer ahí en eso, que hubo gente que me dijo, oye, pues nosotros estamos teniendo unos problemas con unos, este, mi abogado no lea, ¿cómo entrarle? Pues, ¿cómo ves si te contrato y tú no sacas de la bronca? Le dije, no, yo paso, ya no quiero otra de esas. La perseverancia. La palabra nos enseña y parte de nuestra actitud, de nuestra manera de ser. La Biblia motiva, el Señor Jesús también, motiva a que seamos perseverantes. Sobre todo en algo que sabemos que es lo que Dios quiere. Que seamos perseverantes. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que Dios quiere para ti, como padre y madre, que eduques bien a tus hijos, pues tienes que ser perseverante en eso. Y desde ahorita te digo, los que los tienen chiquitos, de ahorita que les digo, va a haber ganas que no, te quitan las ganas de perseverar en eso. De educarlos bien y de que sean hombres y mujeres de bien, educados y que le echen ganas a la escuela y todo eso. Hay momentos en que uno ya no quiere ser perseverante. Pero la palabra nos habla a ser perseverantes. Cuando cosas tenemos bien claras y definidas. Por ejemplo, en el trabajo, ya me aventé con un contrato, ya firmé el contrato y ahora hay que salir a como sea. Y hay que darle y topen chivas, como dicen en el rancho. Y hay que darle y hay que ser perseverantes. Me ha tocado aconsejar en cuestiones de negocios y en cuestiones de la iglesia relacionados con los negocios, gente que no sabe luchar, que no sabe perseverar. En la primera patada ya salen corriendo. No saben lo que es el concepto, pelear, darse de topes, estar ahí duro y dale, duro y dale hasta que se rompa la piedra. Las generaciones más nuevas y cada vez es menos porque nosotros como padres no estamos pasando esa cultura, esa enseñanza que es bíblica, lo vamos a ver hoy, acerca de la perseverancia. Que sepan perseverar, que no todo es fácil en la vida. Vemos las películas, la cultura moderna en las películas, en Hollywood y todas las comedias nuevas y todo el tipo de películas es de que ven señales donde quiera. Oye, que si pasó por aquí un gato, es la señal de que me tengo que ir para otro lado y es la señal de que ya me salga a la escuela. Una vez, creo que algunos ya escucharon esta historia, una vez llegó una persona, estábamos como ancianos o como copastores ahí en la iglesia de Monterrey y llegó una persona que dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero, yo quiero entregarle mi vida al Señor, al servicio del Señor. Quiero dejar la escuela, quiero dejar todo porque siento que el Señor me está llamando y yo quiero dedicarme de tiempo completo. Y la respuesta de nosotros fue, bueno, pues háblalo con tus papás, esa decisión es con tus papás. No, pero yo quiero también el apoyo de ustedes. Muy bien, y bueno, entonces platícanos qué ha sido lo que el Señor, ¿nos estás pidiendo el apoyo, la confirmación o qué para estar orando y estar viendo, confirmarte, apoyarte en eso o qué? Dijo, sí. Bueno, entonces, a ver, platícanos cómo empezó este deseo, cómo te empezó el deseo de querer, este, porque apenas estaba en primer año de Ingeniería Química, se había metido a la Facultad de Ingeniería Química, estaba en primer año. Entonces, ¿cómo te llegó este deseo de querer servir al Señor? Dijo, no, pues es que cada vez siento un fuego en mi corazón y que no sé qué. Todo el lenguaje eclesiástico se lo sabía muy bien, toda la verborrea religiosa se la sabía muy bien. Y empieza a echar su rollo de que no, y que el Señor, y que yo sentí, que esto y que lo otro, y como dicen por acá, y que guara, guara. Y todo el rollo, y dice, bueno, ¿y cuál fue, cuál crees tú que ha sido la confirmación para dar el paso decisivo? Porque, este, por lo que estaba platicando, ya tenía 18 meses sintiendo ese fuego y no sé qué. ¿Y cuál es la confirmación para ti? Pues la confirmación para mí fue que reprobé todas mis materias en la escuela. Entonces, este, a lo que uno le caracteriza, lo medio atrabancado para hablar, le dije, o sea, que tu confirmación es que eres un burro. Esa fue tu confirmación, que rebuznas. Dijo, no, pues ¿cómo? Le dije, esa no es confirmación. ¿Estás huyendo de eso? Ándale, no, más que no lo puedes ir por el micrófono. Esa no es una confirmación y tienes que pelear. Si ahorita el Señor te tiene ahí estudiando y tus papás quieren que estudies y te están dando la oportunidad, persevera y termina lo que empezaste. Eso es lo que cada vez es más común en la cultura. Cada vez es más común no terminar lo que se empieza. No se termina la escuela, no se terminan los trabajos, no se terminan los compromisos, no se cumplen, no hay perseverancia. No tenemos la cultura de la perseverancia. La perseverancia lleva implícito la dureza, el trabajo duro, la lucha, la batalla, el esfuerzo, el desgaste. Lleva, pero hay que perseverar. Imagínate tú que los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la primera vez que le dijeron, cuando estaban compartiendo el Evangelio, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, y pasa un milagro y ven el poder de Dios y todo, y llegan los sacerdotes y le dicen, ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo? Aquí ya no quiero que sigas predicando. Y si le sigues, te va a ir muy mal, te va a meter al bote, yo tengo la autoridad para hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran perseverado? Si hubieran dicho, no, sabes que esto es una señal de Dios, esto es una señal, ya no hay que predicar. ¿Qué hubiera pasado? Pues de entrada no estaríamos aquí nadie de nosotros. La perseverancia, tenemos que perseverar, es una doctrina bíblica, es una enseñanza de Dios y el mismo Señor Jesús también perseveró hasta el fin. Aún cuando estaba Él en posibilidad de no terminar lo que Dios le había dicho que hiciera, perseveró hasta el fin. ¿Se acuerdan del pasaje una noche antes de su arresto, o la noche de su arresto, mejor dicho, que estaba en el monte y estaba orando y dice que estaba tan angustiado que su sudor era como gotas de sangre? Yo no sé si alguna vez has llegado tú a ese extremo de angustia. Pero esa era su angustia. Y le dice, Señor, si se puede, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, lo que tú y vamos a darle. Y de repente se para y le dice a los discípulos, vénganse, mi hora ha llegado. No vio señales equivocadas, no le sacó la vuelta, perseveró hasta terminar, hasta el fin. Sobre todo cuando sentimos o no sentimos, sabemos que es algo que está muy claro de parte del Señor, que debemos de hacer, tienes que perseverar. En un matrimonio que está en problemas. No, pues yo quiero ya dejar a esta vieja, yo quiero dejar a este fulano. No, hay que perseverar. Hay que perseverar. Y perseverar implica lucha, implica desgaste, implican muchas cosas. Los que hemos tenido la experiencia de algún contrato o de un trabajo y que tienes puros estorbos. Yo les puedo decir que cuando empezamos nuestros primeros negocios aquí a este lado, tenemos que lidiar con la ciudad, con los gobiernos municipales aquí, con la ciudad, con los departamentos de Planning and Zoning y de Code Enforcement y todo eso, tenemos que estar con ellos lidiando. Y era una de necedad, tras necedad, tras necedad, tras necedad. Y salíamos de ahí pateando y mordiendo zapatos y pateando de corajes y hacías corajes. Yo me tocó hasta una vez que me enfrenté con un ingeniero ahí de las cuestiones de ingeniería. Y nos dimos, como dicen aquí, se atoraron la cornamenta los dos. Estábamos de frente dándonos con todo y luego después me tuve que calmar porque después en ese tiempo él quedó como congresista aquí local. Entonces ya le tuve que bajar yo, le tuve que bajar de tono. Pero luchas y luchas y luchas y luchas, pero cuando llegas al fin, cuando se cumple el propósito, viene la recompensa. Viene la recompensa. Entonces la perseverancia, la perseverancia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el diccionario como mantenerse constante de lo que se ha comenzado en una actitud o en una opinión. O sea, la perseverancia es constante. ¿No han oído esta frase que a veces dicen, esa persona es de una sola pieza? Lo opuesto a decir eso es que no es rajón. O sea, si él te dijo que eso va a ser, eso va a ser. No te anda cambiando la jugada cada rato. Eso va a ser. Eso es la perseverancia. Dice durar permanentemente o por largo tiempo. Eso es la definición de la perseverancia. Entonces vamos a ver un pasaje que está en Hebreos, capítulo 6, versículo 9. Y el libro de Hebreos lo está escribiendo a unos judíos convertidos, por eso se llama Hebreos, a unos Hebreos que se habían convertido al cristianismo. Y precisamente por su fe en Cristo, ahora estaban siendo perseguidos y atribulados. Y toda la carta es para darles ánimo. Y entonces en el capítulo 6, empieza el capítulo 6 bien duro, pero durísimo. Y empieza a hablar de la apostasía. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra apostasía? La palabra apostasía es de los que se retractan, que empezaron el camino del Señor y luego se retractaron. Y habla bien duro en contra de la apostasía, pero duro, fuerte. Y dice, ¿a poco tú crees que está nomás así de que los que gustaron una vez del don celestial y luego se alejaron y que luego de repente nomás regresen otra vez, ¿a poco crees que nomás está así de enchilame otra? Digo, es la versión ranchera. Y viene hablando bien duro de eso. Y luego llega al versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, o sea, está hablando bien duro de la apostasía, dice, pero yo sé que ustedes no. Yo sé que ustedes no son de esos. Dice, pero en cuanto a vosotros, o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque venía hablando muy duro. Viene hablando muy duro y dice, pero de ustedes estoy persuadido de otra cosa, que ustedes sí pertenecen a la salvación. Diez, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Once. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La Biblia de New King James en inglés dice, show the same diligence. Que muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces está hablando de la apostasía, de los que se retractan. Y lo dice, pero de ustedes no pensamos así. Ustedes sí pertenecen a la salvación, dice el escritor de Hebreos. Pero deseamos, dice es nuestro deseo que tengan la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? La perseverancia. Que perseveren hasta el fin, dice para plena certeza de la esperanza. O sea, está diciendo, está hablando de la apostasía. Dice, esos no perseveraron hasta el fin y por eso se alejaron. Dice, y deseamos que ustedes sí permanezcan hasta el fin con la misma solicitud para plena certeza de la esperanza. O sea, está diciendo para que estén seguros de que sí son de la salvación. para plena certeza de la esperanza. Y luego dice, dice así Abraham. Dice, esperó con paciencia hasta alcanzar la promesa. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos está diciendo, le está diciendo a los hebreos, yo sé que la cosa está bien dura. Yo sé que está bien difícil dar testimonio de cristiano. Comportarte como cristiano en esta sociedad está en chino. Ser una persona honesta en medio de nuestra comunidad es bien difícil. Honrar a tus padres estando en el high school aquí o en la universidad con los amigos que uno tiene está bien difícil. Honrar a las autoridades en este país está bien difícil. Dice, pero ¿tenemos que perseverar? Entonces está diciendo, básicamente lo que está diciendo es tú haz lo que Dios te dice que haga. Que hagas. Y como Abraham, espera con paciencia y vas a alcanzar la promesa. Y vas a alcanzar la promesa. Y esa es una de las cosas de la perseverancia que van implícitas. Cuando uno persevera, 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 sigues adelante, sigues adelante, perseveras, perseveras. Al final de la perseverancia, siempre, siempre el final del camino de la perseverancia es la recompensa. Es alcanzar la promesa. Siempre. Entonces la Biblia nos habla de perseverar ya en el ambiente de nosotros, del Señor. La Biblia nos habla que perseveremos en tres cosas principales. Que perseveremos en su palabra, que perseveremos fieles en el Señor y que perseveremos fieles en el servicio al Señor. Esos son los tres principales. Hay otras cosas que también nos hablan, pero esos son los tres principales. Y vamos a ver algunos de ellos. Perseverar en la palabra. Vamos a buscar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Hay un caso en la palabra de Bernabé y Pablo que Bernabé y Pablo se separan, se distancian entre ellos por un problema perseverancia. Salen en su primer viaje misionero Pablo y Bernabé y Bernabé tenía un sobrino que se llamaba Juan Marcos y toma a Juan Marcos y se lo llevan los dos, se lo llevan en su viaje misionero a Juan Marcos, se lo llevan. Y dice, y nomás llegamos a quién sabe qué isla y este Juan Marcos nos dejó. Le dio mamitis y se regresó otra vez para la casa. Versión aquí de Reynosa. Le dio mamitis y se regresó. Y Pablo estaba muy descontento por eso porque era parte del staff, parte del equipo y cada quien tenía sus responsabilidades. Después terminan su viaje misionero, regresan otra vez a la base y van a salir en su segundo viaje misionero y le dice a Bernabé, vamos a llevarnos a Juan Marcos otra vez. Y Pablo le dice, no señor. Este nos dejó la vez pasada que fue. Conmigo no va. No perseveró. Dice, conmigo no va. Y dice, dice la palabra ahí en Hechos, dice, fue tal su desacuerdo que Bernabé agarró a Juan Marcos y se fue para un lado y Pablo agarró a Silas y se fue para otro lado. Y esa es la última vez que viene mencionado en las Escrituras Bernabé. Ya Bernabé nunca más aparece en escena. Después, cuando escribe el apóstol Pablo a Timoteo aparece en escena otra vez Juan Marcos y le escribe Pablo a Timoteo y le dice, cuando vengas acá tráeme los rollos que dejé no sé dónde y tráeme mi capa que dejé no sé dónde y cuando vengas tráete a Juan Marcos porque me es útil. Ya cambió, ahora sí ya era una persona, podemos asumir que ya era perseverante. Dice ahí en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el perseverar dice, si tú permaneces en mi palabra entonces serán mis discípulos entonces aquí tenemos que ver una distinción una distinción entre los que creían y entre los discípulos porque les dijo a los judíos que habían creído en él. Básicamente, lo voy a parafrasear de esta manera, le está diciendo ustedes no son mis discípulos, eso es lo que le está diciendo. Ustedes que han creído en mí, ustedes no son mis discípulos, le está diciendo Jesús. dice ahí, si vosotros permanecen en mi palabra entonces serán mis discípulos. Entonces, hay una distinción entre los que creían y los discípulos y la distinción número uno primordial que nos está diciendo ahí entre un discípulo y uno que cree es que permanece en su palabra. Persevera. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles y lo primero que arrumbamos es la palabra? Venimos, nos comparten, nos empezamos a congregar en una iglesia tal vez como esta o cualquier otra, empezamos a asistir y luego se nos pone dura la cosa y lo primero es como en un presupuesto. Dice, oye, nomás hay tanta entrada y me acaban de, tengo dos trabajos y me acaban de correr de uno y ya nomás me queda una entrada, ya no tengo la entrada de dos trabajos nomás de una pues hay que ajustar el presupuesto y entonces como dice el dicho que la cobija no alcanza y si les tiras para acá pues descobijas allá las patas y si les tiras para abajo pues descobijas la panza y ahí nos vamos. Y entonces una de las primeras cosas que se ven entre la diferencia el que nomás cree y el discípulo es que cuando se pone la cosa dura se desaparecen de permanecer, dejan de permanecer, se enfrían. Entonces hay muchos que seguían a Jesús, dice que había multitudes, dice que en una ocasión les dio de comer a cinco mil, o sea, imagínate cinco mil gente, aquí somos, no sé, son doscientas cincuenta sillas en total, no está lleno. Perdón, imagínate cinco mil personas que lo seguían y Jesús les dice es que ustedes me siguen porque les doy de comer y luego los discípulos le dicen a Jesús oye Señor no se te hace que se te pasó la mano, eso no es políticamente correcto decir en la iglesia y dice ustedes también si quieren ir ahí está la puerta y ahí es donde Pedro dice la famosa frase que dice Señor ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras palabras de vida eterna? La diferencia entre un discípulo y uno que creía porque dice ahí les dijo a los judíos que habían creído en él o sea, no era gente que no conocía de él no era gente que no creía en él era gente que ya creía en él pero que no era su discípulo y le dice si tú de la multitud si tú de los que crees quieres ser mi discípulo tienes que permanecer en mi palabra vamos a ver otro pasaje Colosenses capítulo 1 versículo 21 y permanecer en su palabra no es la religión no es la organización decir es que yo vengo a todas las reuniones pues eso ¿qué? no te ayude en nada vienes a todas las reuniones pero no sabes nada de la palabra o no sé nada de la palabra es permanecer en la palabra ¿a qué se refiere con ese permanecer? te voy a decir lo que yo entiendo de ese permanecer por ejemplo estamos en el trabajo y se nos presenta una situación que sabemos que va en contra de los principios del Señor de los principios bíblicos por ejemplo de robar de mentir de falsificar firmas de hacer muchas cosas y sabemos que eso pues no es correcto ante el Señor está violando principios de Dios ahí es donde se permanece en la palabra ahí es donde dice uno tope en chivas ahí es donde esa es la diferencia entre el que persevera y dice yo sé que esto va a estar difícil yo sé que esto va a complicar las cosas pero las cosas se tienen que hacer así y persevera porque está una de las de las cosas de la perseverancia es que la perseverancia no está viendo aquí la perseverancia está viendo allá adelante está viendo la recompensa está viendo allá la recompensa la perseverancia no ve los problemas ve allá la recompensa por eso persevero dice Colosenses 1.21 y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo cosas haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irrepresibles delante de él 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro entonces está diciendo ustedes y yo éramos enemigos en nuestra mente estábamos alejados de Dios en otro tiempo éramos extraños haciendo malas obras ahora nos ha reconciliado por Cristo 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído estas palabras fundados firmes y sin movernos esos tres conceptos fundados firmes y sin movernos va totalmente a contrapelo en contra de la cultura modernizada de que todas las cosas tienen que ser nuevas todas las cosas tienen que ser nuevas te invitamos a una reunión donde Dios va a hacer algo nuevo y todo es nuevo y siempre la expectativa es de algo nuevo algo nuevo algo nuevo y la cultura es algo nuevo las películas todas son las mismas el mismo el bueno el malo y el feo siempre son las mismas películas todo lo mismo y siempre los 50 millones de balazos ahí les decía yo que las películas de los Almada las dejaba de ver cuando ya había como 100 mil balazos decía no ya le voy a pagar y lo mismo y queremos algo nuevo cosas nuevas yo no sé si les pasa a ustedes pero cuando uno tiene el control remoto de la tele y tienes los canales del cable o lo que sé que son cientos y cientos y cientos de canales ahí está uno buscando algo nuevo lo mismo todas ya las vi ya las vi quiero algo nuevo y pasan 25 minutos y ya le dimos la vuelta a todos los canales todos ya le di la vuelta nada y lo bueno pues ahora el Netflix y con el Netflix también ahí está y luego pues ponle ahí el nombre del artista a alguien así y pues no la tienen y luego esta y el Hulu y el otro y el todos los que están ahí los que uno tiene acceso a todas esas cosas y algo nuevo 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 pero imagínate por ejemplo en una casa si cuando estás construyendo una casa dices ahora no quiero que me hagas los cimientos como siempre han hecho los cimientos ahora quiero que los hagas nuevos quiero que no les pongas concreto a los cimientos de algo nuevo hay cosas que es un fundamento y el fundamento no puede cambiar porque si cambia el fundamento todo lo demás se cae entonces dice ustedes eran todo esto andaban haciendo malas cosas estaban alejados de Dios Dios nos reconcilió mediante Cristo con el mismo si en verdad permanece dice si en verdad permanecéis fundados y firmes sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído o sea hay cosas que no podemos tener la expectativa de que Dios nos dé algo nuevo por ejemplo es que ahora ya no es a través de Cristo ahora es algo nuevo traigo algo nuevo entonces no encuadramos lo que dice aquí tenemos que permanecer en algo hay que permanecer y aquí nos está diciendo Pablo si tú crees si tú eres de los que Dios te sacó de donde andabas y te puso acá dice tiene que ser si en verdad permaneces fundado firme en la fe y sin moverte de la esperanza del evangelio ahora también esto que estamos viendo el apóstol Pablo se lo aconseja a los líderes cristianos como Timoteo que era un pastor Timoteo ya pastor dice bueno eso déjalo para los que están empezando y que no saben pues porque aprendan que hay que permanecer o los que hayan más o menos pues ahí andamos creciendo pero ya los que ya son pastores y ya son de mucho tiempo pues ellos ya no no como no vamos a ver que dice la palabra es 1 Timoteo 4 versículo 13 1 Timoteo 4 13 Pablo no está con Timoteo y Pablo le manda esta carta la carta a Timoteo y aparentemente le está dando muchos consejos como que al apóstol Pablo como que al apóstol Pablo le llega información de que donde estaba encargado Timoteo había ciertos problemas y lo estaban haciendo de menos porque era joven jovencito y etcétera etcétera y como que aparentemente esa era la problemática entonces le manda una carta a Timoteo donde le dice tú eres el encargado yo te dejé a ti tú tienes la autoridad pon las osas en orden pon los puntos sobre la silla esto tiene que quedar bien claro así 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 y empieza a darle toda una carta en primera a Timoteo de cosas que que le estaba animando a Timoteo a poner en orden donde él estaba encargado y llega al capítulo 4 al versículo 13 y dice entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio 15 ocúpate en estas cosas que dice ahí permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren entonces está diciendo Timoteo también hey hay que perseverar hay ocasiones en que las patadas se ponen bien duras y se pone bien dura la cosa y se pone dura la flama y el horno está bien calientito y dice tú ocúpate de esto estamos hablando de permanecer en la palabra dice ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza ocúpate de estas cosas y permanece en ellas y dice ahí para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos o sea que cuando una persona y ahí si no ninguno de ustedes me va a dejar mentir cuando una persona permanece en la palabra se nota todos nos damos cuenta nos damos cuenta cuando alguna persona está perseverando está permaneciendo y perseverando en la palabra como también nos damos cuenta cuando se enfrían y cuando se alejan de la palabra dice para que tu aprovechamiento sea notorio a todos manifiesto a todos y dice cuídate a ti mismo y a la doctrina persevera en ello persiste en ello te salvarás a ti mismo y a los que te oyer vamos a leer otro pasaje 1 Corintios 15 1 y 2 1 de Corintios 15 1 y 2 una de las cosas yo tengo amigos este de la generación de la escuela que empezamos juntos en ingeniería civil y después ellos se graduaron como cuatro o cinco años después hicieron dos veces el tiempo en lugar de graduarse en cuatro años se graduaron en siete años en ocho años y la razón fue porque estuvieron como chapulines brinque y brinque de carrera se metieron en ingeniería civil y luego no están bien perros aquí los maestros no está bien difícil y luego se iban a una licenciatura y luego no pues está bien panal y que me voy a otra ingeniería industrial y que esto y que lo otro y después ya se graduaron pero pero la la razón por toda esa cambiadera era la falta de perseverancia era decir no se me hace que esto no es para mí ¿por qué? porque reprobaste todas ¿y por qué reprobaste todas? ¿no será porque eres un arrastrado? ¿no será porque no estudias? ¿no será porque eres un flojonazo en la casa? ¿porque te desvelas? ¿porque esto? ¿porque el otro? y no estoy hablando de nadie aquí de ustedes me estoy acordando de mis viejos tiempos para que nadie se sienta aludido aunque yo sé que les cae el 20 a muchos pero no quiero decirles 1 Corintios 15 del 1 al 2 dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano y donde dice en la cual también perseveráis la New King James en inglés dice en which you stand dice esta palabra en la cual estás parado en la cual estás encima parado y en español dice en la cual perseveráis el evangelio que os he predicado el cual recibiste en el cual también perseveráis perseveramos en el evangelio segunda de Juan capítulo 1 versículo 8 segunda de Juan 1.8 segunda de Juan 1.8 la perseverancia yo estoy seguro que muchos negocios se han dejado de hacer por falta de perseverancia yo estoy seguro que muchos matrimonios se han desbaratado y de paso se han llevado a las familias por falta de perseverancia estoy seguro que muchos padres han corrido a sus hijos o muchos hijos se han ido de su casa por falta de perseverancia es algo muy importante es una actitud la actitud de perseverar decir yo sé que esto es lo correcto yo sé que esto es lo que Dios manda y yo le voy a dar tope donde tope voy a perseverar en lo que Dios dice tope donde tope esa es la perseverancia segunda de Juan 1 versículo 8 segunda de Juan 1.8 mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al Padre y al Hijo entonces perseverar en la palabra aquí el apóstol Juan es durisísimo de las cartas más duras de todo el Nuevo Testamento es la carta segunda de Juan es una carta que lo agarraron enchilado cuando la escribió yo creo es de las más duras que hay y está diciendo mira la prueba de fuego es esta el que permanece en la doctrina de Cristo si no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios punto no le andes dando vueltas y andes sacando ecuaciones diferenciales para entender esto dice punto si no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios y el apóstol Juan lo está escribiendo a los cristianos para que se cuidaran de los que los querían engañar dice no te dejes engañar si no permaneces extravía de la doctrina de Cristo y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios ahora vamos a hacerlo en retrospectiva para nosotros decir es que Dios está conmigo como decía este Andrés García yo soy el consentido de Dios muchos ni lo conocen por eso es de otra generación ni saben de quien estamos hablando este lo que nos está diciendo la palabra es no nos engañemos a nosotros mismos si no permanecemos en la doctrina de Cristo en Cristo en su persona en su palabra si no permanecemos ahí no tenemos a Dios es un engaño pensar no es que Dios está conmigo ¿por qué? pues porque no sé porque así me decía mi abuelita y la tía pero la palabra de Dios nos dice si no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios la 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 versión King James dice de esas donde dice no persevera en la doctrina de Cristo dice and does not abide in the doctrine of Christ usa la palabra abide que es que está de acuerdo que está a favor de eso que totalmente perseverar en la palabra de Dios otro de los puntos era perseverar en el temor y en la gracia de Dios vamos a ver un pasaje está en Proverbios capítulo 23 versículo 17 Proverbios 23 17 perseverar en la palabra número dos perseverar en el temor y en la gracia de Dios que parecieran opuestas no es decir en el temor y en la gracia de Dios es decir pues es que son son opuestas pero la palabra nos dice permanece en el temor de Dios y permanece en la gracia de Dios dice Proverbios 23 17 y 18 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada dice tú no tengas envidia de los pecadores tú persevera en el temor de Dios dice porque hay un fin o sea esta situación difícil que estás pasando porque tú tomas una decisión de estar firme take a stand dirían en inglés porque estás firme dice se va a acabar tiene fin se va a acabar esta situación difícil dice y tu esperanza no va a ser cortada tu esperanza de la recompensa tu esperanza de la promesa de Dios tu esperanza no será cortada entonces tú no tengas envidia de lo que ellos hacen tú persevera en el temor del Señor y aquí es donde se ve quién es quién oí ahora en un mensaje que era de un congreso de mujeres pero me apareció ahí en mi teléfono y me puse a oírlo ahí que por cierto yo les andaba compartiendo en ese congreso pero uno dice ahí es como somos como una hierba decía la mujer esta somos como una hierba y dice como una hierba de menta o lo que sea dice para un té dice si tú pones la hierba en agua fría pues no salen las propiedades de la hierba necesita estar el agua bien caliente para que salgan las propiedades de la hierba y ahí cuando está la prueba cuando está caliente el agua cuando está hirviendo el agua es cuando salen las propiedades de la hierba y ahí se sabe si es hierba mala o si es tortillilla o es menta ahí se sabe tú no tengas envidia en tu corazón de los pecadores sino antes persevera en el temor del Señor Hechos capítulo 13 versículo 43 Hechos 13 43 Hechos 13 43 dice ahí y despedida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles que dice ahí les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios y ahí les va también en inglés como dice ahí en inglés otra vez dice to continue in the grace of God perseverasen y continuaran en la gracia de Dios porque lo que está diciendo ahí es que eso de continuar en la gracia o de permanecer en la gracia ahí te va un ejemplo a ver si pescamos la pichada el apóstol Pablo escribe y dice tres veces le he pedido al Señor que quite de mí este problema no dice la escritura cuál era su problema pero imagínate cómo estaría el problemón para que diga que tres veces ya se lo ha pedido tres veces le he pedido imagínate cómo estaba el problemón para que la manera poética en que describía su problemón dice este aguijón en la carne yo no sé si aquí algunos de los pescadores mentirosos se han enganchado con algún anzuelo un dedo o algo un aguijón en la carne hace tiempo nos fuimos algunos aquí nos invitaron nos fuimos algunos de pesca y nos llevaron ahí a la bahía y está aquí en la isla del padre en la bahía estábamos pescando y rentaron una lancha y estaba el lanchero ahí un americano chaparrito ahí y éramos cuatro mexicanos entonces el cuate estaba así medio asustado con nosotros y en una de esas pues ellos te preparan todo ellos llevan las cañas ellos llevan todo llevan la carnada llevan todo entonces ya quieren aquí está una zona buena vamos a darle entonces sacarle una caña y por una de la carne aquí está la suya y pues uno ahí vas como mago nomás ahí dámela y la avientas y ahí estás ahí y entonces en una de esas yo estoy así aventándola y no sale nada y en una de esas donde le hago así ¡ay! ¡ay! y nomás oigo un grito al lanchero le agarré así el ganchón así la mano y dijo no, no, no dijo y yo perdóneme ya no sé ni qué decirle perdón y nomás le temblaba así la mano no, está bien, está bien y le temblaba la mano del dolor dijo esto es de todos los días sacó unas pinzas ahí de una cajita lo tronó y se lo sacó y dijo órale lo que sigue y le siguió como si nada bueno ese es un aguijón en la carne entonces dice Pablo que tres veces le pidió al Señor que le quitara su aguijón en la carne y dice Pablo ¿y sabes cuál fue la respuesta del Señor? la respuesta que me dio Dios fue no te la voy a quitar bástate mi gracia entonces aquí Pablo les dice los persuadían a que continuaran a que perseveraran en la gracia de Dios le dice bástate mi gracia persevera en la gracia eso está diciendo básicamente está diciendo eso yo sé que es difícil yo sé que duele pero tú persevera en la gracia tú persevera en que aunque está difícil la situación Dios está contigo Dios te está ayudando y él mismo lo declara después versículos después dice por eso ahora ya entendí que ahora me glorió en mi debilidad porque cuando soy débil entonces soy fuerte porque el poder de Dios actúa en mí eso quiere decir bástate en mi gracia entonces le está diciendo Pablo a los hermanos los estaban persuadiendo a que perseveraran en la gracia y punto número tres es perseverar en el servicio al Señor perseverar en la fidelidad y en el servicio al Señor y vamos a ver unos pasajes es Hechos capítulo 26 versículo 19 Hechos 26 19 ya para estas alturas del libro de los Hechos ya para el capítulo 26 el apóstol Pablo ya había sido azotado apedreado náufrago ya había pasado tantas cosas y en ese momento estaba encarcelado previo a su muerte pero ya tenía mucho tiempo de estar encarcelado el apóstol Pablo y estaba en la cárcel y sufriendo y estaba eso es lo que estaba pasando y entonces como él era ciudadano romano él apela a César y entonces lo traen delante del rey representante del César en este caso del rey Agripa y le dice a ver expón tu caso pero para esto para que le dieran audiencia habían pasado como cinco años de estar en la cárcel nomás esperando audiencia entonces se está sufriendo en la cárcel y no eran las cárceles como ahorita con clima y tres comidas al día y esto y lo otro no eran las cárceles alguien vio la película de Ben Hur la última bueno haz de cuenta ahí nos damos una tanteada históricamente como eran los calabozos y las cárceles y entonces dice ahí lo que empieza a explicar el apóstol Pablo versículo 19 por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por todas las tierras de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme escucha lo que dice el 22 pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles entonces está diciendo su testimonio está diciendo su caso y dice me aprendieron y quisieron matarme y estoy preso desde entonces y dice el 22 pero habiendo obtenido auxilio de Dios que dice ahí persevero hasta el día de hoy en que perseveraba en lo que estaba haciendo cuando lo aprendieron dice yo estaba compartiendo el evangelio les estaba diciendo a todos que en Cristo hay perdón de pecados y estos me arrestaron y me querían matar y dice y aún hasta el día de hoy persevero en ello persevero en ello en inglés dice to this day I stand hasta hoy sigo perseverando en el servicio al Señor y luego dice dando testimonio a pequeños y grandes y dice no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés o sea Pablo aquí está diciendo y me he perseverado en compartir el evangelio dice y me he esforzado en no hablarles nada fuera de las escrituras eso subrayalo porque eso es básico no es el tema de hoy pero subrayalo que la predicación de Pablo no le predicó de su religión no le predicó de su organización no le predicó nada fuera de las escrituras nada fuera de los profetas y de Moisés entonces el mismo apóstol Pablo perseveraba estando en la cárcel estando en la cárcel todavía perseveraba en compartir el evangelio en servir al Señor hasta el día de hoy en la cárcel persevero en el llamado que Dios me ha dado ahora ahí te va la pregunta a ti y a mí Dios nos ha hecho un llamado a servirle eso nadie le puede sacar la vuelta a eso bueno si le podemos sacar la vuelta pero nadie puede decir a mí no me ha hecho ese llamado a todos nos ha hecho ese llamado eso es bíblicamente avalable a todos Dios nos ha hecho un llamado a servirle la pregunta es si hemos perseverado o no y la palabra perseverar como decíamos al principio implica luchar batallar a veces ir en contracorriente muchas cosas a mí me ha tocado oír quejas conmigo que me dicen es que pues yo si quería pero nunca me hablaron y por eso pues mejor ya no ah pues que buena perseverancia traes compadre y no lo digo como justificante lo digo como actitud imagínate una persona así que después que alguien que es responsable de un de un evento de los que eran responsables del campamento a una persona así le digan oye te encargo que traigas vamos a decir que traigas el agua para tomar o la comida o lo que sea y que diga no pues es que si fui pero no me quisieron ayudar a cargar ahí los de Sam's entonces pues no traje nada como puedes confiar en una persona que no tiene la enseñanza o la determinación para ser perseverante en lo que Dios lo ha llamado vamos a rezarnos ahí en Hechos capítulo 11 versículo 22 Hechos 11 22 Hechos 11 22 dice llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fue que fuese hasta Antioquía y enviaron perdón y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor o sea dice vio la gracia que estaba ahí se regocijó por ver la gracia de Dios derramada ahí dice pero los exhortó los exhortó puede ser no más una palabra de ánimo o dentro de la palabra exhortación también va un regaño una amonestación es una exhortación cualquiera que haya sido si fue por las buenas o por las malas si fue regañados o fue o fue aplaudidos pero la exhortación fue a que permaneciesen con propósito de corazón fieles al Señor y esas palabras con propósito de corazón esa es la columna vertebral de la perseverancia muchos no perseveran en nada porque no han encontrado ese propósito de corazón no perseveran en su carrera porque no han encontrado ese propósito de corazón no perseveran en un llamado del Señor porque no han encontrado el propósito de corazón y se los exhortaba a que con propósito de corazón o sea con propósito quiere decir con propuesta o sea que tu corazón ya hizo una propuesta ya propuso le voy a dar para allá ya aventó la propuesta y con esa propuesta de tu corazón con ese propósito permanezcas fieles al Señor entonces el Señor ya nos llamó proponte en tu corazón haz la propuesta en tu corazón de servirlo en lo que te está llamando y permanece fiel con ese propósito de corazón al Señor que podemos concluir hoy con todo lo que estamos viendo lo que estamos viendo es de que la vamos a pasar difícil la vamos a pasar difícil y la promesa de que Dios dice yo te voy a sacar adelante muchos de nosotros estamos esperando magia de que yo rascándome la panza Dios me va a sacar adelante y eso no es lo que dice la palabra lo que dice la palabra es que Dios nos va a sacar adelante con perseverancia duro choque choque y una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez me creerías tú estos papeles que se firmaron el viernes me creerías tú que la operación prácticamente se cayó como seis veces seis veces se cayó la operación y seis veces fue sabes que no vamos a buscarle el Señor sentimos que fue el Señor y el Señor nos las dio y tenemos que luchar y tenemos que perseverar y hablando a San Antonio y acá y allá y esto y lo otro estoy poniendo nada más un ejemplo perseverar este hombre esta mujer Dios me lo dio este esposo esta esposa Dios me la dio y yo voy a luchar y yo voy a permanecer yo voy a perseverar estos hijos que digo yo rumbele ya no tienen ni para donde hacer mis abuelos tenían una frase que desgraciaban mucho a sus hijos decían mira es que árbol que crece torcido jamás un rama endereza este ya no sirve nomás para los mandados y no va a salir de ahí y a muchos les dijeron eso tal vez lo hemos oído algunos tristemente lo hemos dicho y la palabra de Dios dice hay que perseverar si Dios te lo dio hay que perseverar dice la palabra herencia de Jehová son los hijos o sea quiere decir que si tú tienes la bendición de tener hijos o hijas Dios te los dio es una herencia que Él te dio y si Él te los dio persevera propone en tu corazón haz la propuesta de decir yo me voy a proponer a llevarlos por el camino del Señor y ya cuando se tengan que ir de mi casa yo cumplí mi propósito cumplí mi servicio y perseveré en lo que el Señor me dio y yo estoy viendo allá la recompensa no queremos luchar la perseverancia implica lucha implica desgaste implica trabajo unas frases algunos me han oído decirla les digo mira que es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar es que nos venga más trabajo y al trabajo pues no le tenemos miedo vamos a darle los retazos perseverancia si vieran como me me desgasta de molesto de enojo cuando platico con alguien me dicen no hombre pues quiero un consejo y le dedicas un chorro de tiempo y le ayudas en los consejos para hacer un negocio una vez decían queremos hacer una guardería en mi casa queremos poner una guardería y le dedicamos un chorro de tiempo ayudándoles ministrándoles animándoles orando por ellos y dándoles consejos de cómo ir a la ciudad cómo presentar su caso todo el rollo todo el rollo y en la primera camisa no pues es que me piden que cambie unas ventanas y no pues yo creo que es una señal de que no y no hombre si mira la sangre cómo te explico verdad que hay que perseverar en la calma decían no la muele no estás acostumbrado a pelear tienes que pelear cuando Dios le dio la tierra prometida a los israelitas que cruzaron el río Jordán no les dijo mira aquí están todos los de Jericó ya los maté ya los hice a un lado tú nomás ve y agarra todo dijo ve y pelea por lo que por lo que yo te estoy dando ve y pelea y persevera por lo que yo te estoy dando hechos 14 unas hojitas más adelante hechos 14 pásenle muchachos vamos a concluir si quieren acompañarme por favor hechos 14 versículo 21 no les va a gustar este versículo pero pues hay que leerlo hechos 14 21 dice y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconio y Antioquía 22 confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles esto es lo que no nos va a gustar es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios o sea no dice es una posibilidad no dice que es una posibilidad no dice que es una opción dice que es necesario y cuando algo es necesario lo que quiere decir es que es un requerimiento para lo que sigue les decíamos a los muchachos en el campamento ahora en el retiro porque Juan el Bautista decía es necesario que él crezca y que yo mengue dice es necesario por ejemplo quieres entrar a una universidad y la universidad te dice es necesario que tengas estos scores estos grados en tus exámenes de SAT y los ACTs aquí en Estados Unidos es necesario si no tienes estos grados no puedes entrar es necesario y aquí dice exhortaba a los hermanos a que permaneciesen fieles en la fe diciéndoles que manera de exhortar hermano se fiel en la fe si verdad estaría bueno se fiel en la fe porque sabes que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios y si no sabes lo que es permanecer no vas a entrar al reino de Dios porque tribulaciones todos vamos a tener por eso es tan importante la perseverancia perseverar en el Señor perseverar en su palabra perseverar fieles en la fe y esa ha sido la historia de muchos de nosotros la dirección de nuestra vida la trae las dificultades yo hubo un tiempo que yo le decía así al Señor yo estaba chavo todavía estaba recién casado y en esa época estábamos en el trabajo batallando un chorro no hallábamos la puerta y me acuerdo que amigos que me encontraba o gente conocida me decían y ahora que te dedicas y le digo soy bombero esa era mi frase preferida siempre soy bombero como que bombero si nomás ando apagando fuegos puras broncas puras broncas nomás ando apagando fuegos y veía yo que no podía planear más adelante no había no podía hacer una propuesta para adelante porque era nomás vamos a darle para acá sabes que no puedo porque ahora me llegó este problema y el problema me apuntaba ahora para acá y bueno pues voy para acá y ahora ahora el problema me apuntaba para acá y ahora voy para acá y los problemas eran la brújula de mi vida no el Señor ni su palabra y el Señor dice a los que habían creído en Él lo leímos ahorita les dijo si tú permaneces en mi palabra vas a ser mi discípulo hasta que tuvimos que tomar una decisión personal y decir yo voy a tomar como la brújula de mi vida tu palabra ya no los problemas tu palabra y en base a principios de su palabra decirme el problema me lleva para acá pues sí pero el principio me lleva para acá pues ni modo ¿qué es lo que va a pasar? pues se va a poner peor pues que se ponga pero esto es lo que lo que se debe de hacer exhortándoles a que permanecieses en la fe es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿cuál es la provisión que Dios nos da en esa época de problemas donde sale la perseverancia y con este pasaje vamos a terminar es Isaías capítulo 26 versículo 3 Isaías 26 3 Isaías 26 3 dice tú guardarás o sea Dios Dios guardará tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera persevera porque en ti ha confiado confiada en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera y en inglés dice whose mind is stayed on you o sea aquel cuya mente permanece o está en él entonces le está diciendo en el Nuevo Testamento ese último pasaje que leímos en Hechos los exhortaba a que permanecieses 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 fieles al Señor en la fe diciéndoles mis amigos tengo que exhortarte a que perseveres en la fe a que permanezcas porque tengo que decirte esto es necesario que al reino de Dios se entren a través de tribulaciones todas las vamos a pasar es más ahorita muchos la estamos pasando ahorita y Dios nos está avisando permanece persevera en la palabra vamos a orar vamos a pedirle al Señor y cada uno en lo personal dígale Señor que me estás hablando a mí en esta mañana que me quieres decir a mí en esta mañana y díselo en tus propias palabras cierra tus ojos y dile Señor que me quieres hablar en esta mañana Espíritu Santo que me estás diciendo a mí en esta mañana y vamos a terminar haciendo un llamado para servir al Señor una de las cosas que vimos es la perseverancia en serle fiel y en servir al Señor de ese llamado que el Señor nos ha hecho como le dijo a Timoteo oye el don que tú ya recibiste el llamado que tú ya lo recibiste ocúpate en la lectura en esto para que sea notorio tu aprovechamiento y decirle al Señor Señor yo te quiero entregar todo otra vez y te quiero servir y ayúdame a perseverar en ti en tu palabra y en el servicio vamos a dejar vamos a entonar un canto y vamos a dejar un momento para el que pues quiera recibir ese llamado de servir al Señor entregarle su vida para servirle y no estoy hablando de que te vayas de misionero no sé no sé si esa sea tu situación pero donde el Señor te tenga que ahí le sirvas y vamos a orar si alguien lo quiere hacer pues póngase de pie en su lugar y vamos a orar mientras entonamos este canto quiero bendecir tu nombre oh Dios solo a ti te quiero agradar porque no le levantas tus manos ahí el Señor si te sabes el canto cántalo y si no nomás dile Señor yo te quiero servir aquí estoy te entrego todo lo que quiero servir solo a ti quiero bendecir tu nombre oh Dios solo a ti te quiero agradar quiero conmover tu corazón dame solo a ti y es por ti por tu amor creado fui eres digno eres digno eres digno eres digno Dios quiero bendecir tu nombre oh Dios solo a ti te quiero agradar quiero conmover tu corazón bendecir rendirme solo a ti y es por ti es por ti por tu amor creado fui eres digno 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 Dios eres digno eres digno Dios eres digno Eres signo Dios, eres signo Dios. Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra nos aclara nuestra manera de actuar que debe de ser con perseverancia. Perseverar en tu palabra, perseverar en tu gracia, perseverar en el temor de Dios, perseverar en la fidelidad hacia ti, perseverar en el servicio. Gracias Señor, te pedimos, hacemos la misma oración que hacían tus discípulos. Señor, darnos el denuedo, el valor para ser perseverantes, para compartir tu palabra, mientras tú respaldas tu palabra con señales, prodigios y maravillas. Señor, nos entregamos a ti en esta mañana y te pedimos que tu Espíritu Santo traiga en nosotros ese denuedo, esa valentía, para ser perseverantes, no importando qué. Para hacerte fieles a ti y nuestra mirada, como dice tu palabra con Moisés, nuestra mirada no estaba puesta en los problemas ni en el desierto, nuestra mirada está puesta en el galardón. Gracias Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, 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 puede tomar su lugar, amén. Pues ahí está la palabra, meditémosla entre la semana. Hay un pasaje en la Escritura, cuando habla del Rey David. Y la Biblia habla mucho del Rey David, no nada más en los Salmos, sino en Primera de Crónicas, en Primera de Samuel, Primera de Reyes. Habla bastante del Rey David, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y habla mucho acerca del Rey David. Menciona por ahí a alguno de sus generales, menciona a sus esposas, a sus hijos, hace mención de muchas cosas. Pero hay una parte que quiero resaltar, que la palabra menciona, y es una distinción especial, y dice, fuera de los llegados, de los más cercanos a David, nadie más es mencionado ahí. Solamente unas personas ahí que son mencionados, y la Biblia, el relato bíblico les llama así, y dice, estos eran los valientes de David. Y los empieza a mencionar por nombre, esto, este, 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 este. Dice, cuando vinieron los filisteos y atacaron no sé qué, y que no estaba el ejército con David, nada más estaban estos valientes de David, y fueron, y atacaron la guarnición filistea, y etcétera, etcétera. Y los distingue como los valientes de David. Y los apóstoles, después de que habían recibido el Espíritu Santo, y que habían recibido las amenazas, que dijeron, si sigues así, los vamos a encarcelar, y hasta los vamos a matar. Están arrejolados, asustados, como conejos asustados, temerosos, pero están orando. Y aunque están diciendo Señor, su oración empieza así, Señor, mira las amenazas de estas gentes. Que no queremos, que no quieren, que hagamos lo que tú nos dijiste. Mira las amenazas de estas gentes. Y muchos de nosotros, nuestra oración hasta ahí se queda, ese es el problema. Y nosotros decimos Señor, mira cómo me están aporreando, mira cómo me traen. Y hasta ahí quedó la oración. Pero ellos dijeron, mira sus amenazas. Y a nosotros, danos el valor para seguir predicando tu palabra sobre estas amenazas. Mientras tú, respaldas tu palabra con señales, prodigios y maravillas. Y sabemos la historia después. Nosotros estamos aquí, por gente como esa que oraron esa oración. Decir, danos el valor para hacer lo que tú dices, aunque esté difícil. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que como buena semilla haya caído en buena tierra. Nuestros corazones, como dice tu palabra, en nuestras vidas. De fruto al treinta, al sesenta y al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a despedirnos alamando al Señor. Que el Señor les bendiga. De las cenizas me has levantado, vuelvo a nacer. Tu gracia inundó, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto. Mi llanto el gozo, cambias de Jesús. Borrás del pasado, hoy vivo en la luz. Tanzamos en tu libertad, tu hija corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios. El gozo de tu salvación. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ángel firme está en ti. Mi llanto en gozo, cambiaste Jesús. Borrás del pasado, hoy vivo en la luz. Tanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios. El gozo de tu salvación. Tanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Tanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Jesús. Borrás del pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto. Mi llanto en gozo, cambiaste Jesús. Borrás del pasado, hoy vivo en la luz. Tanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios. El gozo de tu salvación. Tanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios. Gracias.